¡Skolls! ¡Linda chance de gol! ¡Puede ser! ¡Aprovecha la... ¡Pegó el disparo! ¡Cómo se salva! En un momento fue imperdonable. ¡Neymar! ¡Y la pelota! ¡Neymar! ¡Allí están despejándola! ¡Saca el remate! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 ¡Dalba y Arbione! Salvándose de manera increíble. Habían quedado muy comprometidos. Cortó con lo justo, al límite. Es un ejemplo perfecto de lo que no. ¡Gran oportunidad! ¡Cuidado! El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Pasó muy bien. Saca ese camisazo terrible. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol Un gol más Iván Otro gol, otro show Para el recuerdo de los hinchas Partido recontra Kimmich Tira un pelotazo largo A ver esta, si me quedo mano a mano Puede estar el gol Le quedo servido el remate otra vez Fenomenal respuesta Haaland Envío profundo a la carrera Nuevamente cambia de manos la pelota Ahí va el disparo Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Enorme la definición Viva el fútbol A meterla en el arco Estupenda reacción para buscar ese rebote que estuvo atento y no se desatendió de la juventud. Comenta goleada. Luis Alberto. Magnífico lo que hizo. Esta puede ser. Le da de ahí. Pegó el palo. El Cucú. Luis Alberto. Con Ali. El pase no prospera. Están imprecisos ahí. Luis Alberto. Pegó el travesario. 3-2-1. Señora, señores. El árbitro marca el final del partido. ¿Qué te pareció el partido, Diego? Esta derrota se explica por el mal de...